¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Aquí Christian, aquí estamos con el capítulo final de Metrolash Light Redux Y bueno, estamos aquí ya en D6, después del capítulo anterior, que fue la guinda que... la guinda del pastel, ¿no? Donde descubrimos todo, todo, todo Y concluimos esta aventura, gente Venga, muy bien Venga, pues vamos a... a finalizar lo que empezamos ¡Eh, eh! Tengo pa... A ver... Reemplazar Hostia, si hay la hostia de armas, tío Voy a coger algo así... esta Oh, espérate Oh, eh, quiero esta, quiero esta, quiero esta Esta, esta, esta Ahí estamos ¿Y qué le ponemos? Nada Vamos a ir a pelo porque, bueno, esto es el... La última batalla, ¿no? Aquí en D6 Cuando entre pa' ahí ocurre la desgracia, no me digas Venga, pues vamos pa'lante Capítulo 21, por cierto El Metro 2033 también lo hicimos en 21 capítulos Vaya, vaya, eh ¡Hostia! ¡Ay! ¡Qué buen juego, tío! ¡Qué buen juego, tío! Nos preparamos Uh-oh 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 ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola! ¡Hostia! Meca, loco Venga, venga, piñina, piñina ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vale! Cuidado, 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 cuidado ¡Hostia, amigo! ¡Me cago en todo, loco! ¿Estás bien, Antón? Te lo han noqueado, ayudándose a mí ¡Hola! ¡No jodas, no jodas! ¡No jodas! Meca Vale, acaba de grabar ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¡Quítala, quítala, quítala! Me cago en la hostia Quería tirar una bomba Pensaba que la tenía equipada, gente Madre del amor hermoso, loco ¿Pero qué? ¿Lol? ¿Lol? Vale, creo que voy a irme un poco más para atrás, gente Me cago en la madre que los parió, loco Pero dejarme hacer algo ¡Ey, ey, ey! ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! ¡Meca, meca, meca, tío! Pero si... Me hinchan la cara, ¿eh? Me hinchan la cara, pero bien, tío No queda nadie, ¿eh? ¿Qué pasó? Ya estamos, ya estamos ¡Oh! Cuidado, 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 cuidado Vamos a acabar con los tanques ¿Hola? ¡Hostia! ¡Ah! ¡Qué hijos de puta, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡Cúbrete, cúbrete, por favor! ¡Cura, cura! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Me cago en todo, loco! ¡No! ¿A qué le tengo que dar? ¿Hola? Vale, venga ahí A las ruedas, ¿no? ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto! Lo tenemos hecho, ¿no? ¡No se juega! ¡No os pongáis gallicos! ¡Siguen siendo peligrosos! ¡Oh, qué bien, tío! ¡Ah, qué tensión, coño! ¡Vale! ¡Nos volvemos, ¿no? ¡Correcto! ¡Hemos defendido la zona! ¡Maravilloso! ¿Qué pasa? ¡Que vienen más! ¡Que vienen más! ¡Hola! ¡Meca, tío! ¡No! ¡No! ¡Coge la metralla esta! ¡La metralla! ¡La metralla! ¡La metralla! ¡Cógela! ¡Cógela! ¡Uf! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Aquién disparan! ¡Ey, yi, 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 yi! Joder, loco, ¿qué pasa aquí? ¿Hola? Un momentito, vamos a ver si tiramos ¿Por qué no se mueven? No puedo salir, ¿eh? Vamos, hombre, que caiga ¡Ey, ey, 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 ey! Mierda, no tengo más munición de esta, ¿hola? Rápido, 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 rápido Madre, madre Madre mía, loco Vale, ¿cómo es esto? Vamos a ver, yo... Tengo que matar al pavo ese, ¿no? O sea, ¿qué cojones es esto? A ver, venga, vamos a centrarnos Cogemos esto, ¿vale? Vale, genial ¿No tengo más balas? Vamos Ahí estamos, más balas Ay, 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 ay Dale Uh-oh, uh-oh Hijo de puta Vale, ahora vienen estos Ahora vienen los gordos, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, cómo se mueve esto, ¿no? ¡Vamos, se muere, se muere, se muere! ¡Correcto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! Menos mal, loco, menos mal ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Nadie vive eternamente! ¡¿Qué coño es esto?! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¡Oh! O sea, D6 perdido, ¿no? Me parece genial Arteomich, espabilame Porque la hemos liado, ¿no? Ahí viene el corbut, ¿eh? No me digas Hombre ¡Hombre! ¡Qué desperdicio más imperdonable de hombres y recursos! ¡Tantos soldados perdidos! ¿Por qué? ¿Por la polis? ¿El consejo? ¡Bien! Todo limpio con el fuego de la revolución ¡Qué agradable sorpresa, coronel Miller! ¡Oh, lo que queda de ti! Arteom Es la... Ahora... ¿Y ese quién es? Arteomich, chaval Dime, Arteom Salvador del metro ¿A dónde vas? Ya verás Clock Grandioso, tío Pil de gallina No tengas miedo No hay nada que temer ya Y así es como tu padre derrotó a nuestros enemigos y salvó el metro ¿Alucinante? ¿Tu papá era valiente? El más valiente Porque nunca temió aceptar aquello que no llegaba a comprender ¿Y dónde se fueron los oscuros, mamá? Lejos A un lugar seguro Pero prometieron volver Ahí se va el pequeñajo Ahí se va el pequeñajo Eh... Eh... Un pedazo de saga De verdad Recomendada O sea, yo todo juego que subo al canal Lo recomiendo ¿Por qué? Porque son juegazos Y la verdad que Metro no se queda atrás Ni mucho menos La ambientación que han logrado Con estos dos juegos Ha sido Una pasada Me ha gustado mucho el rollito de... De... Bueno... A mí me gusta esto de... Lo posapocalíptico Ya sabéis que a mí me gusta Ya sabéis que... Bueno... Que... Joder... Tenemos ahí a Fallout Que es rollito apocalíptico Y... Y es una pasada Pues esto lo mismo, ¿no? A mí el rollito este siempre me ha gustado Eh... Bueno... Eh... Lo primero de todo Daros las gracias a todos Eh... Por el apoyo Tanto al canal Como a esta serie, ¿no? Pero en general A todos los que estáis ahí Siempre comentando Apoyando Eh... Bueno... Los que estáis ahí Todos los suscriptores Que me veis y tal Que cada vez somos más Y la verdad que estoy muy... Muy contento Con el canal Estoy muy... Muy contento, ¿no? Quiero... Continuar con el canal Mucho tiempo Y... Nada Ahora ya sabéis que De que terminemos En cuanto... Termina una serie Comienza otra, ¿no? Y tengo ahí una cosita ahí Muy guapa Que ya tenía pensada Subirla antes de Metro Y antes de... Antes de Bioshock Pero no lo he subido Pues eso Porque... Ha tocado así Así que nada Eh... Qué bonito, tío Mira qué ciudad Mira qué... Ay, Dios mío Qué momentos hemos pasado Con Arteomics De verdad que Ha sido Genial, genial La verdad que Muy bien No sé si No he ido nada más De ningún Metro Ni nada Yo creo que con esto acaba, ¿no? O por lo menos Es lo que dan a entender Así que bueno Eh... Una saga De dos... De dos juegos Que ha sido buenísima Ha sido genial Nos hemos divertido mucho Y... Hay más Hay más por ahí Así que... Nada más, gente Eh... Lo que os digo siempre Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado con ello Y que... Os haya por lo menos También servido de algo, ¿no? Eh... Eh... Y nada más Vamos a dejarlo aquí Eh... Nos vamos a ver prontito Con nueva serie Y poco más, gente De verdad Que muchísimas gracias por todo Un abrazo muy fuerte Y cuidaos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!